Más y Más firma un convenio de colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud a través del Carnet Joven. Si tienes menos de 31 años y quieres pertenecer al Club Joven de Más y Más, solo tienes que presentar una fotocopia del Carnet Joven o tarjeta universitaria. Disfrutarás de un 2% de descuento inmediato en todas tus compras. Solícitala ya, es gratis.